Cuando tú estás, no me fallarás En medio de tentación, de aflicción Allí tú estás Y aunque gigantes se levanten hoy Y quieran hundirme en medio del dolor Allí tú estás Me haces vencedor Soy vencedor en nombre de Jesús Hoy tengo vida, tengo la salud Soy vencedor en nombre de Jesús Por su palabra vivo en plena luz Soy vencedor en nombre de Jesús Hoy tengo vida, tengo la salud Soy vencedor en nombre de Jesús Por su palabra vivo en plena luz Soy vencedor Conmigo tú estás, sé que no fallarás En medio de tristeza y de enfermedad Sé que tú estás, Señor Allí tú estás Y aunque gigantes se levanten hoy Y quieran hundirme en medio del dolor Allí tú estás Me haces vencedor Me haces vencedor Soy vencedor en nombre de Jesús Hoy tengo vida, tengo la salud Soy vencedor en nombre de Jesús Por su palabra vivo en plena luz Soy vencedor en nombre de Jesús Hoy tengo vida, tengo la salud Soy vencedor en nombre de Jesús 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 Sus hermanos somos vencedores Por su palabra vivo en plena luz Soy vencedor en nombre de Jesús Hoy tengo vida, tengo la salud Soy vencedor en nombre de Jesús Por su palabra vivo en plena luz Soy vencedor Soy vencedor